¿Cómo se escribe quince millonésimas en números? Bien, millonésimas, ¿dónde está? Millonésimas lo tenemos por acá, o sea, no debe pasar de ahí, hasta ahí justo debe de llegar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo escribimos el quince? Para que llegue hasta ahí, solamente esto, ¿verdad? Ya está, quince y termina en millonésimas, ya está. Ahora, en todos los demás que quedó vacío, para este lado, vamos colocando ceros. Acá siempre un punto, y acá como no hay nada, el cero también se completa y listo, cero punto todo esto. Ya está, ahí termina.